Los rumores sobre la llegada de la nueva generación son cada vez más fuertes, y aunque PlayStation 4 sigue rindiendo muy bien y tiene por delante sus mejores meses, con juegos como The Last of Us 2, Ghost of Tsushima o Death Stranding, no podemos dejar de pensar en lo que una futura PlayStation 5 podría ofrecernos. Es por ello que, sin entrar en peticiones imposibles, hemos elaborado una lista con las 5 mejoras que nos gustaría ver en PlayStation 5. Lógicamente, lo primero que le pedimos a cualquier nueva generación de consolas es que exista un aumento considerable de potencia que justifique dar el salto a la nueva plataforma y permita a las desarrolladoras subir al siguiente nivel. En esta ocasión creemos que la evolución gráfica será muy superior a la vista en la anterior generación, y aunque el añorado estándar de 4K y 60 fotogramas por segundo únicamente se alcanzará en algunos juegos, sí que gozaremos de mayor resolución, mejores texturas, sistemas de iluminación y partículas más complejos, una evolución notable en las inteligencias artificiales y reproducciones más complejas de las físicas. Para ello volveremos a contar con una estructura del hardware AMD que, aparte del aumento de potencia, seguramente ofrecerá una mejora considerable en la computación en la nube de cara a los servicios de streaming. Sin embargo, el aumento de potencia en las consolas siempre es más comedido de lo que la tecnología del momento puede permitir, ya que las compañías deben asegurarse de lanzar el hardware a un precio competitivo. En este sentido, el lanzamiento de PlayStation 4, con un coste inferior a Xbox One y con mayor potencia, fue una de las claves de su éxito en el inicio de la generación, por lo que creemos que Sony irá en la misma línea y ofrecerá una consola potente, pero también a un precio comedido. Una de las grandes mejoras que todos queremos ver en PlayStation 5 es la llegada de la retrocompatibilidad. Durante los últimos años, Microsoft ha hecho un fantástico trabajo adaptando su catálogo de títulos clásicos, algo que Sony debería replicar en esta nueva consola. Por lo tanto, nos encantaría que fuese posible jugar a clásicos de PlayStation 1, 2 y 3 con total sencillez, volviendo a disfrutar con el enorme y exitoso catálogo que acumulan las consolas de Sony. Obviamente, dado que la nueva consola tendrá la misma estructura que PlayStation 4, damos por segura la retrocompatibilidad con los títulos de la actual generación. En este sentido, creemos que incluso sería posible que ante la anunciada desaparición de los juegos de PlayStation 3 y PlayStation Vita en los títulos mensuales de PlayStation Plus, Sony aprovechará para incluir videojuegos clásicos cada mes, consiguiendo con ello ir ampliando paulatinamente el catálogo y premiando a los jugadores de PlayStation Plus con auténticas joyas. Hemos hablado de la enorme mejora de potencia que supondrá PlayStation 5. Sin embargo, no podemos olvidarnos de que Sony también debería centrar muchos de sus esfuerzos en mejorar el diseño estructural del dispositivo. PlayStation 5 debería ser una consola mucho menos ruidosa que la actual, algo para lo que sería muy interesante que utilizará un sistema más efectivo o incluso refrigeración líquida para disipar el calor, consiguiendo con ello un mejor flujo del aire, menos ruido y un rendimiento óptimo. En este sentido, no todo vale, por lo que tampoco podrían olvidarse de ofrecer un diseño elegante y compacto, consiguiendo con ello que PlayStation 5 nos permita disfrutar jugando sin la enorme molestia del ruido y a su vez sea un complemento bonito en nuestra sala de juego. Los rumores sobre una remodelación de PlayStation Network con el lanzamiento de PlayStation 5 son más fuertes que nunca. Es por ello que Sony debería aprovechar el lanzamiento de su nueva consola para mejorar el servicio online. Lo más importante sería garantizar una buena tasa de descarga que nos permita disponer de los contenidos de forma rápida y efectiva, más teniendo en cuenta el considerable aumento en las descargas de videojuegos que fácilmente llegarán al estándar de los 100 GB. Aprovechando la remodelación, también deberían mejorar el servicio de la store dentro de la propia consola, con un motor de búsqueda más efectivo, una interfaz más clara y un mejor rendimiento en los tiempos de carga, consiguiendo con ello una experiencia más fluida y efectiva. En este sentido, además del confirmado cambio de nick para los usuarios que lo soliciten, también deberían optimizar la distribución de la biblioteca. Uno de los mayores problemas de PlayStation 4 durante la actual generación ha sido la calidad de sus mandos. Es cierto que el salto de PS3 a PS4 ha sido muy positivo, con un periférico compacto y ergonómico, pero sin embargo, muchos usuarios han sufrido con cierta asiduidad, desperfectos de los sticks y roturas en los componentes. Es por ello que creemos que de cara a PlayStation 5, Sony debería crear un mando más robusto y con componentes de mayor calidad, consiguiendo así una mejor experiencia de juego. En este sentido, Sony también debería estudiar la opción de poder desactivar libremente las molestas luces del mando y de quitar el panel táctil, que con el tiempo se ha mostrado muy poco útil. Por último, el nuevo mando también debería incluir la opción de ser un periférico modular, que nos permita cambiar libremente los sticks o incluir complementos como palancas. Esto podría dar paso a que Sony lanzara su propio mando pro, consiguiendo con ello un periférico de primer nivel, adaptado a los jugadores más exigentes o a los que compitan a nivel profesional. Todavía queda un tiempo para que conozcamos información detallada sobre PlayStation 5, pero creemos que estas cinco peticiones son posibles y deberían estar presentes en la futura consola de Sony. Por lo tanto, nos gustaría también saber qué opináis vosotros sobre estas mejoras y que dejéis en los comentarios las posibles optimizaciones que os gustaría ver en la esperada nueva generación.